¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Noticias Ourense. Es jueves 10 de diciembre de 2020, una jornada que nos ha dejado los siguientes titulares. Noticias Ourense. La Fiscalía ratifica su petición de condena por prevaricación para Pachi Vázquez y los otros cuatro acusados. En el caso de las contrataciones del Concello de Ocarballeño, las defensas piden la libre absolución. Comenzamos. Ourense vuelve a bajar los casos activos por COVID, aunque suma un hospitalizado más. Son ahora 364 casos y 37 hospitalizados, tres de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos. Se detectaron 30 nuevos positivos a través de pruebas PCR durante las últimas 24 horas. Tras una jornada en la que los datos se mantuvieron estables, el área sanitaria de Ourense Beriño Barco de Valdehorras regresa a la senda de reducción de casos activos por COVID, tras bajar en 13 durante las últimas 24 horas. Ahora mismo hay 364 casos activos en la provincia, para mantener a Ourense como el área sanitaria gallega con menos casos. Los datos ofrecidos por el Sergas dejan constancia de un leve aumento en el número de ingresados por COVID en la provincia. Hay un paciente más en planta para llegar a los 34, mientras se mantienen tres en la Unidad de Cuidados Intensivos. En cuanto a los contagios diarios, se han detectado 31 nuevos casos durante la última jornada, 30 de ellos a través de las 923 pruebas PCR que se realizaron. Además, hay que contabilizar tres muertes más por COVID en Ourense, lo que eleva el total de fallecidos por la pandemia hasta los 300. A Dirección General de Saúde Pública da Consellería de Sanidad informó una súa última actualización que o número de casos activos de coronavirus en Galicia es de 5.795. Deles 1.146 son da área da Coruña, 591 da de Lugo, 364 da de Uurense, 856 da de Pontevedra, 1.425 da de Vigo, 800 da Zasete da de Santiago e 596 da de Ferrol. Do total de pacientes positivos, 50 están en Unidades de Cuidados Intensivos, 321 en Unidades de Hospitalización e 5.424 nos seus domicilios. Por lo de agora, en Galicia hay un total de 48.285 persoas curadas, registrándose 1.287 falecementos. O número de PCRs realizadas a todo de agora é de 960.143. Según el Instituto Nacional de Estadística, España registró 45.684 muertes por COVID hasta el mes de mayo, Galicia 719 y Uurense 155. Los datos recogen los registros entre marzo y mayo y contemplan los casos confirmados de coronavirus con una prueba diagnóstica y los sospechosos, aquellos en los que el médico apuntó al virus como posible causa de defunción. El Instituto Nacional de Estadística cifra en 45.684 los muertos en España entre enero y mayo por COVID o sospechosos de haber contraído la enfermedad, una cifra que superan 18.557 personas, las que dice el Ministerio de Sanidad. El dato apuntado ahora por el Instituto Nacional de Estadística actualiza la información e incluye datos confirmados por prueba diagnóstica y sospechosos, aquellos en los que el médico apunta al virus como causa probable. Estos datos figuran en el avance de defunciones según la causa de muerte, publicado hoy por el INE, donde apunta que el COVID fue la causa de fallecimiento más frecuente en ese periodo, con 32.652 muertos con el virus identificado y 13.032 registrados con el virus sospechoso. El INE arroja una cifra de muertes en Galicia con coronavirus mayor que los datos oficiales, ya que solo entre marzo y mayo hay 643 defunciones identificadas, más que los 619 fallecidos notificados por la Consellería de Sanidad en toda la primera ola, a las que suman otras 76 muertes sospechosas. En total, 719. En el caso de Ourense, hubo 132 fallecimientos identificados y 23 sospechosos. Una mujer de 37 años y nacionalidad brasileña falleció tras un atropello anoche en la calle Peña Trevinca. Fue trasladada con vida al hospital, pero murió de madrugada, tras no poderse recuperar de las heridas que sufrió. Una mujer de 37 años y nacionalidad brasileña fallecía a primera hora de esta madrugada después de ser atropellada en la calle Peña Trevinca. La víctima fue arrollada por un vehículo cuando cruzaba un paso de peatones en esta calle, en el cruce con Serra de Queixia. Al lugar se desplazaron efectivos de urgencias médicas para atender a la víctima y también varias patrullas de la policía local. La calle estuvo cortada al tráfico mientras se atendía a la víctima. Fue trasladada al Chúo, donde finalmente falleció. O voceiro municipal Rafael Rodríguez Villarino alerta da situación de morte clínica de Ourense. E fai un chamamento a movilización social de abeciñanza, hostaleiros, pequenos comerciantes, asociacións e sindicatos para pasar do esperpento a moción de censura. O voceiro municipal do Partido Socialista, Rafa Villarino, fai un novo chamamento a moción de censura para rematar coa situación que se vive no Concello logo de que a Justiza decidira reintegrar cautelarmente os concelleiros críticos de Democracia Ourense ana devolta no partido. Nos creemos que non é tempo de que continue esta situación. Levamos seis anos de morte clínica da cidade de Ourense, seguido de unha pandemia. E a continuación de esto, un mini-goberno donde xa non se sabe quen representa quen. Agora, Miguel Caride pode reclamar ser voceiro no Concello e incluso na Diputación. Pode reclamar asesores. Pode converter no propio consistorio a Jacome, a Ojea e a Ucha en meras figuras decorativas. A pregunta é, que máis ten que pasar? Villarino pide pasar desperpento a moción de censura en Ourense, facendo un chamamento a veciñanza, particularmente, aqueles que están a padecer os efectos da pandemia ou que se atopan en situación de exclusión social. Tamén do comercio, hostalaría, los pequenos empresarios e todas as forzas productivas. Ademais, pediu que se unan a esta movilización as ONGs, sindicatos e entidades do terceiro sector que queiran ter voz, así como as asociacións sectoriais e veciñais da sociedade urensa. O Ministerio Público ha ratificado este jueves su petición de condena por prevaricación para Pachi Vázquez e outros cuatro escargos políticos que estuvieron en el Ayuntamiento de Ocarvalliño, tras considerar acreditado que todos ellos realizaron contrataciones de personas que posteriormente se convirtieron en indefinidas e sin cumplir requisitos básicos de mérito, capacidad e igualdad. O Ministerio Público ratificou este jueves su petición de condena para Pachi Vázquez e outros cuatro escargos políticos que estuvieron en el Ayuntamiento de Ocarvalliño, tras considerar acreditado que todos ellos realizaron contrataciones por la puerta de atrás de personas que posteriormente devinieron en indefinidas y sin cumplir requisitos básicos de mérito, capacidad e igualdad. Un comportamiento que para la fiscal merece el reproche penal a esta forma de contratar, al no haber seguido los oportunos procesos selectivos. Todo ello pese a las advertencias orales de secretaria y algún técnico, según apuntou en el último día de juicio. Por su parte, las defensas han solicitado la libre absolución, tras apreciar errores de bulto en todo el procedimiento, que se prolongou en el tiempo por parte del Ministerio Público durante la instrucción. Para el Ministerio Público ha quedado acreditado que los acusados realizaron decenas de contratos sin seguir procedimientos necesarios. Por estos hechos, la fiscal solicita penas de hasta 10 años de inhabilitación para Vázquez y el resto de acusados, Alfonso Prado, concejal de personal entre 1995 y 2007, el exalcalde, Carlos Montes, y algo inferiores para el resto, José Antonio Varge, Edir de personal entre 2007 y 2011, y María Elisa Domínguez, que fue responsable del área social y alcaldesa en funciones. Las defensas han arremetido contra los argumentos planteados por la Fiscalía, tras advertir de la inexistencia de ningún tipo de indicio que permita acreditar la existencia de un supuesto delito de prevaricación, y han preguntado por qué la fiscal mantiene la acusación. A Agrupación Miño acolla unhas 20 asociacións veciñais do rural e a periferia de Ourense. Representan a uns 5.000 veciños que se sinten abandonados polo Concello. As obras prometidas quedaron neso, en promesas. A Agrupación Miño engloba 20 asociacións veciñais do rural e a periferia de Ourense. Veñen de celebrar a súa tradicional xuntanza de Nadal, unha cita na que entregan os reconhecementos a eses veciños que máis traballan polo ben común. A sorte que no rural a xente tamén está máis unida, porque son barrios, son povos, entón comunícase máis a xente, hai máis convivencia. Entón, o traballo tamén é máis complicado, porque carecemos de moitísimos servicios. Os servicios están, pero non o 100%. E se na cidade funciona, imagínate un suposto a recollida diaria, non o rural, tres veces por semana, ou en algún sitio, os cuatro. Entón, empezando por iso, o resto de servicios, un terzo mesmo que terías na cidade. Entón, a xente forma máis unha piña. Entón, ese traballo vexe máis reflexado nos veciños e nas veciñas, porque colaboran moitísimo. Desde que comenzou a pandemia, sintense máis abandonados todavía. Durante a pandemia, o Concello, as asociacións, se estuvo totalmente abandonadas. É dicir, non nos preocupamos de limpar os locais, de desinfetálos, porque o Concello non fixou nada por facilitar ninos geles, nin nada. Non sei de quen é o problema ou por que non se pode, pero non houve esa colaboración. Entón, nos, as directivas, intentamos chegar a eses veciños e veciñas que veíamos que necesitaban ese servicio, como facilitarlle pantallas, mascarillas. Din que nas súas zonas todo está moi parado, que as obras prometidas seguen sen executarse e cada vez son máis necesarias. Hai obras que estaban pendentes que non se realizaron e se van a realizar xa este ano. Entón, nos, ahora non sabemos como dirixirnos, como comunicarnos, pois, co Concello, porque antes tiñas, pois, o Concelleiro directamente, chamávalo, sempre tiñas o teléfono de ir, falabas con ele, mira, pasa esto. Inda que tú metes os papeles por registro, pois, dabas un aviso para que estuvesen pendentes porque hai cosas que son importantes que non se realizan. Entón, está todo moi abandonado. A xentinha, pois, vai facendo todo o que pode nas súas zonas. O peor é que non teñen moi claro que esas obras se vayan a executar en 2021. Eu falo das obras porque é o importante, que dicir, nun barrio, nun povo, se tú tes boa accesibilidad e vos servicios, iso funciona, pero se tú xa non poden entrar ao povo porque está con urbaches e unhas tremendo, pois, entón, eu falo de obras de que se non quedan cerradas ahora neste ano e se poden executar cando se cerra e se abre o ejercicio, pois, eu veixo as cousas feas, a verdade, que non as veixo moi claras. Nos queremos ver resultados porque, fartos de falar e de que te chamen e de que te prometan estamos, vamos, eu de sempre. Nos queremos feitos. Eu, hasta que non vexor feitos, non podo dicir, ah, pois moi ben, chapó, fexar non é genial. A min con que me escoite non é suficiente. É un primeiro paso, pero que logo queremos feitos e de momento non se leva feito nada. Representan a uns 5.000 veciños do Concello e reclaman a atención que se merecen. Visitamos agora o taller de Pazcarro, un artesá que elabora pezas para Beléns baseadas en construccións populares cun asombroso realismo. Descubrimos en Seixalvo un lugar onde se construe artesanalmente o Nadal. Esto é unha pequena mostra das pezas que teño actualmente. Unha gran mayoría son escenografías para Beléns que son pezas feitas a mau artesanalmente, con arcillas e con moitos elementos naturais, con paus, ramas, o musgo como é un elemento protegido e un musgo prefabricado, digamos, non é natural para preservar a natureza. E, bueno, eso son todo pezas feitas por min. Neste taller é onde Paz traballa a diario dando forma a esas pezas que primeiro imaginan a súa cabeza e que acto seguido empezan a cobrar forma nunha maqueta. Tenho aquí a maqueta que fixei inicialmente para ver un pouco, para plantexar as dimensiós e ver un pouquinho como iba a quedar. Bueno, está a medias porque con esto xa era suficiente para saber a base que precisaba, ver un pouco en relación con as figuras, porque estas pezas, polo xeneral, están feitas para unha escala. Porque, bueno, non podes facer unha peza destas dimensións e poñerlle unha figura de cinco centímetros porque non vai quedar moi real. E a min iso é algo que me preocupa moito, que as pezas representen o maior realismo posible. Despois ven todo o proceso non que esa primeira maqueta vai medrando, porque cada peza vai pedindo o que precisa. Primero, faz a estructura en arcilla, en barro, dependendo a peza que sea. Despois, empezas a colocar, se leva algún elemento en madeira, en castralo para que non se mova e non se deteriore. Despois, dáselle unha capa de protección antes de empezar a pintar. E despois, a xogar cos cores, dálle diferentes tonalidades, levan moitas capas de pintura porque non é que se lle dé unha e xa quede. Despois, levan moitos matices con areas, terras, ocres, para intentar conseguir o maior realismo posible. E ese realismo que convirte cada unha destas pezas en algo único. A exposición de Beléns do Mundo que organiza dende hai máis dunha década o Obispado e xa unha das tradicións máis arraigadas non a da Lourença. Dendo o ano 2006, xa 14 anos de exposición, gracias ao fondo que tende casi o 150 Beléns a delegación de misións, pois acordouse facer esta exposición denominada Beléns do Mundo. Por que Beléns do Mundo? Porque se falamos de misioneiros e misioneiras, falamos daqueles ourensanos e ourensanas que están presentes en tantos lugares do mundo, longe de nos. Básicamente, América Latina predomina, tamén África, incluso Asia. Co cual, o que estamos facendo desta maneira é que ese mundo grande acheguese a nos dun xeito concreto. Este ano dun xeito especial, un especial que todos sabemos as circunstancias dentro do mes de marzo que estamos vivindo, as limitacións que todos supón nos espacios públicos, no movimento da xente, pero inda así, dixemos, hai que optar, inda que o Nadal e este ano se xa diferente, o Nadal ourensano desde o bispado ten xe que facer presente. Por tanto, é unha exposición máis reducida. Xa mellor outros anos tiñamos 50, 60 beléns e este ano temos 35 exactamente. Pero optamos porque se mantivera a exposición. Por tanto, con diversidade, con variedade, menos beléns expostos, pero, digo de novo, porque xa son 14 anos, o Nadal ourensano conta ca exposición beléns do mundo. Camilda da atkarno. Camilda da atkarno. Camilda da atkarno. É todo por hoxe. Moitas gracias, como sempre, por súa atención. Les deixamos con Jorge Ron e o Deporte. Buenas noches. As cosas non son como terminan, son como empiezan. La base de todo é o esforzo, o trabajo. A base de todo está en casa. En la cocina como en el deporte, lo importante es la base. Aceites Abril. Una base de oro. Tiempo ahora para el deporte en noticias sourense. En ciclismo, ya saben que tenemos a Pablo Rodríguez como bazo orensana para por fin poder tener un representante masculino en los Juegos Olímpicos. Esta tarde comenzaba la pretemporada para él. Pablo Rodríguez arranca la pretemporada para un 2021 marcado por la cita olímpica de Tokio. En realidad, a falta de casi dos meses para que comiencen las pruebas en las que los bikers arrancarán la temporada, los equipos poco a poco inician los entrenamientos y también lo hace la selección española. Para ello, la federación ha citado en Alicante a 27 corredores de diferentes categorías. Será desde hoy hasta el 13 de diciembre. En la categoría senior estarán Carlos Coloma, David Valero, Sergio Mantecón, Ismael Esteban, Rocío García, Lara Lois, Noemí Moreno, Natacia Fischer y María Díaz, además del biker urenzano. España cuenta con dos plazas para la selección masculina y una para la femenina para estar en los Juegos Olímpicos y el mes de mayo será la criba definitiva. Cinco meses por delante para los que hoy Pablo Rodríguez comienza la cuenta atrás. Hablamos hoy también de automovilismo. Termina el campeonato de España y lo hace con una cita más espectacular que competitiva en el circuito del Jarama. El fin de fiesta de los rallies nacionales ya tiene lista de inscritos. El rally de Madrid que se disputa íntegramente en el circuito del Jarama contará con 48 equipos en la lista de salida. Estarán los principales favoritos al certamen y además de Jansson Lanz y Efren Llarena. Además, Óscar Sarabia disfrutará de su premio como vencedor de la Copa Suzuki en 2019 y también estarán los hermanos Vallejo en una cita que se adapta al Porsche. Tampoco faltarán los representantes orensanos encabezados por Javier Pardo y con Félix Macías y David Cortés con licencia de la escudería orense. Hasta aquí el Tiempo del Deporte por hoy. Los dejamos como siempre con la previsión meteorológica. Hasta mañana. Las cosas no son como terminan, son como empiezan. La base de todo es el esfuerzo, el trabajo. La base de todo está en casa. En la cocina como en el deporte, lo importante es la base. Aceites Abril, una base de oro. Hoy nuboso cubierto con lluvias y chubascos localmente fuertes y persistentes. Temperaturas en ascenso más acusado en las mínimas, sobre todo en la mitad occidental. viento de componente oeste con rachas muy fuertes en zonas altas de madrugada y al final del día. El viernes Galicia se quedará en un pasillo de vientos del oeste que traerán aire cálido y muy húmedo. Así los cielos estarán nublados con lluvias más persistentes por la mañana y de carácter más ocasional por la tarde. Las temperaturas seguirán sin cambios significativos. En la provincia mañana nuboso cubierto con lluvias y chubascos que podrían ser localmente fuertes y persistentes. Temperaturas en ascenso notable en las mínimas. Viento de componente oeste con predominio del suroeste por la tarde. ¡Gracias!